Os traigo una recopilación de los mejores troleos de este año 2014 de mi canal. Pero antes he de agradeceros por esos casi 150.000 suscriptores que acabamos el año. Gracias por hacer esto posible y poder traeros vídeos de la mayor calidad posible, divertida y obviamente drogas. Si este vídeo de aquí 365 días llega a los 20.000 likes, hago lo mismo pero en recopilación de 2015. Bueno chavales, os dejo con esta recopilación que entran los mejores vídeos de troleos de mi canal de este año. Y nada, comentad cuál os ha parecido el mejor troleo del año. Espero que os guste. Si llega a 20.000 likes en un año, hago lo mismo en 2015. Pero hay que hacer un truco. No, no haces un truco, eso me lo tragas. ¿Tú no sabes quién es hacker? ¿Quién es hacker? El iCrack. Se tiene que conseguir el coche haciendo unos trucos. Yo quiero ese coche, eh. iCrack. ¿Quién es? Al final le hacemos conseguir el coche a él o qué? Nada, sí. Pobre tío, o sea que ya, chaval, qué guapo. ¡Hala, hala, qué guapo, chaval! iCrack, si lo agregas, vamos a una privada y lo hacemos. Vale. Es que me ha empezado a matar y ahora le va a insultarme. Y yo, ¿qué hace tonto este? Que por tonto le voy a hacer vender todos los coches. ¡Te va a cagar! ¡Tenga, tío, el cabrón! Por tonto, por vacilar. Bueno, da igual, luego le devuelves el dinero mañana y ya. Mira, te explico, ¿vale? Mira, tienes que conseguir reunir 2 millones venciendo los coches, ¿vale? Hasta 2 millones tienes que conseguir reunir. No, me está vacinando, me está vacinando. Y si me quedo sin los coches, ¿qué? Pero si los vendes, si de todas formas tienes el dinero, los puedes volver a comprar si quieres. No pierdes nada. Me quito el tuneazo. Yo, tú he hecho el truco y yo no los he perdido, ¿eh? Los coches. Ahí está. Mira, tengo el programa que tengo. Cuando consiga los 2 millones me dice cuando tenga los 2 millones, ¿vale? Me dice la cifra exacta, claro. O mejor me dice 2 millones siempre, ¿no? Yo pongo eso porque se tiene que acercar esa cifra, ¿vale? Yo pongo esto y cuando yo en este programa, cuando tú me das esa cifra, yo la pongo y cuando terminemos el truco, yo le daré a un botón que tiene el programa y se te devolverán todos los coches. ¿Seguro? Claro. Es como que todo se te restablece, pero solo que tienes este coche. Joder. Vamos a andar. Con este me dan 407.000. O sea, yo ahora voy a tener millones y todo. Sí, claro. Eso es lo bueno, que encima es que te queda dinero. Hostia, este coche es la puta hostia, es gris. Encima lo tenemos 4 gatos, solo lo de los hackers. ¿No se puede comprar este coche? No lo tiene nadie. Bueno, nosotros. O sea, si lo tiene, vamos, lo vas a tener de los primeros. Vamos a joder. Hostia, pues vamos a vender todos, tío, que tengo otros coches. Claro, así tengo más coches, tío, que... La avaricia sale cara, nano. Vendrán todos los que tengo, oye. Pero con menos el último ya, para que me quede con más dinero después. O sea, pero no pido un lumen coche, no, me quede con más dinero. Ahí está, te queda. Vende otro coche, el último, da. Si quieres. Venga, vale, vamos a vender el último. Venga, vende el último ya, ¿no, chavales? ¿Vas a vender otro? El último, da. Ahí la avaricia. Ya está, ya no vendo la mano, yo creo, ¿no? Dime la finca exacta de lo que tienes. 3.609.502 Claro, bueno, te voy a dejar el coche en 700.000, porque es lo mínimo que te puedo dejar. Vale, cuando yo te siga ya, vete ahora mismo a Internet. Ya hace el transporte. Pone el cursor en Warstock, pero no le des. Vale, cuando yo te diga ya, le das rápido y compras el coche que te aparecerá ahí, ¿va? 3, 2, 1. Vale, dale, dale, cómpralo. Ya. No se te ha quedado pillado ya, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, seguro que están los coches. Claro. Ahora sí que es inmedioso. O sea, ahora mismo no están los coches. En cuanto salgas y entres, ahí es cuando ya te aparecerán los coches con este coche incluido. Coño, que es tu caso, ¿no? Ya ves, es la hostia, tío. Lo hemos descubierto entre Chris y yo y un amigo. No jodas. Esto no está ni en YouTube ni nada. Esto no está ni en YouTube. Hostia, te metes en donde... En la guerra, eso. En donde coches de guerra. ¿No te aparece? No, eso lo ha puesto ahora la iCraft por ponerlo. Claro, pero lo mismo lo puedo poner ahí como lo pongo donde están las bicis, ¿sabes? ¿Sí? ¿Tú lo dices donde lo pones? Sí. Claro. Hostia, chaval, te lo vi trucar, pues digo. Entonces, ¿qué coche no tiene nadie? Mi amigo y mi amigo a lo mejor se me ha enseñado a dos amigos más y ya está. ¿Tú te deberías quedar con tus colegas? A ver, le vas a decir, mira, mira el coche que tengo. Vale, estoy vengado ahora a comprarlo, a ver si podré. Ya hace una foto al coche y te ha pasado un colegas. Me cuesta cómo lo has elegido tú. Con el Photoshop lo ha creado él y tal. A que ya ha quedado guay. No jodas, no jodas, ¿en serio? No me lo puedo creer. Yo le he puesto las capas estas, lo he buscado aquí, marcas americanas, y lo he puesto. Te negaba muy guapo a ti. Pero si un colegas ya lo tienes, no es el mismo. Espérate. No será el mismo. Vale, que gira la otra vez. ¿Tienes que agarrar un botón o solo giras? La carretera la roja la otra vez también gira en el coche. Ah, no, tú giras y ya giran solas. El iCrack la ha creado así, en el coche. Bueno, pero en el San Andreas creo que era, también hacía estos coches. Y me parece que para que sigas en la roja tienes que darle a derrafar o algo de eso. Ah, no, esta no. Esto el iCrack la ha creado automático con el Photoshop. Hostia, chaval. Mira lo tío, ahí lo tienes, tu cochazo. Joder, está todo guapo esa man. Pero es que la ha quedado tú en serio el coche. La fotochazo y todas las fotos tú, ¿no? No, en el Photoshop hay otro programa. Algo que más que ni más reales. Dice, no se puede dar ese coche, tío. Nada, quiero. O sea, ¿podemos ir a una partida con más gente ahora? ¿Te fardarás y todo delante de la gente? Hombre, ¿puedes haber hecho más platas? No, ¿no? Lo podría haber hecho, pero ya estaba cansado, tío. No te dígan más ganas. ¿Y tú has puesto lo del liberato? No, venga, en serio, tío. En realidad, iría a poner español, pero español quedaba muy feo, tío. ¿Tienes que haber puesto la bandera de España, tío? Pero quedaba muy feo, tío. Yo llego a ser tú y me hubiera puesto en el coche toda la bandera de España y atrás de la bandera de España. O sea, podría haber puesto hasta una imagen porno o algo. No jodas. Estamos en una partida de gente y nos reímos de ellos, atropellándoles, tío. O sea, ¿tú no podrías haber hecho en el KQF para que este coche fuese más rápido aún? Imagínate eso. ¿Tú no puedes hacer, por ejemplo, para que este coche hubiese andado por el agua o algo? Eh, tío, lo podría haber hecho, pero... Cuando hubiese sido ya... y que pudiese volar, tío, 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 tío. Tonto es, tío. Sí, sí, he creado un coche. He fusionado, he fusionado dos coches. De Machinima, del color de Machinima y de... O de Asalto. ¿Qué haces? A ver, hay crack, explícaselo. Hay crack. ¿Hasta o qué? No idea. Oye, esta madre te lo pide también. ¿Te has pidao o qué? Guau, tío, me traigo, aunque estaba llorando, tío. ¿Qué dices? ¿Esto lo tengo? Mi madre le acaba de venir y me ha pegado. Venga, anda. Me ha dicho, o da sarte. Me ha venido con una cancla. ¿Te dao Samu e un o da sarte? A veces le dice eso. ¿Pero cómo has dicho Samu? No. ¿Qué? ¿Te duele? Estoy llorando. Oye, tío, y encima me he llamado la sarte. ¿Cómo se llama? ¿Qué hay que hacer para que no se me borran los coches? Ahora, lo que tienes que hacer para que se te guarden todos los coches y todo, en el story, te lajas al botón del menú, te lajas donde está el mando y le lajas a salir del juego. Luego vuelves a entrar y te unes a nosotros otra vez, ¿vale? Vale, vale. Tío, tío, te lo juro, cuando has dicho lo que pasó a sarte, me he silenciado, tío, porque no podía. Y decía, decía, que mis amigos también lo tienen, pero no será lo mismo. Y que este coche se ha creado con Photoshop. Tío, tío, te ponen, tío, a verle, pues, con la bandera. Ay, tío, es que encima no se entera de nada. ¿Te acuerdas cuando le dije lo de que la baliza le iba a salir cara? Por vender todos los coches, ahora se queda sin ninguno, tío. Y encima le digo, venden cuatro o cinco coches. Y va a ir vendiendo diez, tío. Que el viejo, que el mongolo quería vendrarte a la casa. ¿Entro el garaje o qué hago? Sí, tendrás ahí todos los coches. ¿Estás jodada? No, tío, no estás. Te duele el culo. ¿Me has vacilado o qué? Pues te lo habíamos metido bien dolor. Hijo de puta, estaba ahí. Estoy llorando, tío. Oye, tranquilo, eh. Que su hija ha querido mañana se lo muestro, te lo juro. Y que el coche no lo ha creado con él. Que le ha creado la actualización. Yo no he creado nada. Es como una actualización de la idea. ¿Por qué estamos haciendo con tu amigo? Hijo de puta. Oye. ¿Tú sabes cómo me silenciaba? Desde que estaba llorando. Estaba llorando de risa, tío. Hijo de puta, tío. Que mi madre no me pega. Que mi madre no cae en mi casa. Que maricón, tronco. Joder, que pide la hostia, tío. Oye, pero... Es como en mi a... Le doy el dinero, eh. Qué cabrones. ¿Cómo hay vacilado, tío? Yo, yo, en cuanto al fris ha dicho lo de... Lo ha hecho con el podcast, digo... Ya, ya, ya nos pillas. Ya nos pillas. Y se en serio. Y yo me quedo hostia. ¿Cómo hay vacilado, cabrones? Lo pasáis bien, eh, cabrones. Ay, el... El manzalilla. Debe cuidado que tiene el ébora. Debe cuidado que tiene el ébora. No, ébora. Tío, voy a silenciar ese inglés de mierda. Me cae un... Cosa. Joder, que salía de mierda, chicos. Salga de mierda. ¡Hala! ¡Hala! ¡Vaya vocabulario, tío! No, 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 que... No aguanten su madre. Es tan pesad, chicos. Chavales, en todo lo que llevo aquí en YouTube, nunca, pero nunca he visto un niño rata así de cabreado. Paso número uno. Para que se cabreó un niño rata, pues obviamente lo debes cabrear. De tío. Tano. Me llamo Gabrielo y soy muy gay. Me gusta Justy. Me cago en tu puta madre. Soy Gabrielo. Podéis expulsarme de la partida. Yo soy muy mariposo. Te quiero darme la partida. ¿Quién es ese que canta, tío? ¿Qué? Gabrielo. Yo, ¿qué coño es el Gabrielo, tío? Lo voy a expulsar, ¿eh? Tío, voy a expulsarlo, ¿eh? ¿A quién? Al Gabrielo ese que decía que cantaba, tío. Pero que yo no sé qué cantaba. Yo soy el Gabrielo. Que no sé qué cantaba cantando ese tío. Sí, eres tú, eres tú. Que yo no estoy hablando. Que yo no estoy hablando. Te voy a denunciar, que así te quitan la cuenta. Ya, se ha puesto mi voz y... Se ha puesto mi voz, dice. Yo no sé ni cantar. Oye, ¿quién era el que cantaba, tío? ¿Quién era el que cantaba? ¿Quién era el que cantaba? ¿Quién era el Gabrielo? ¿Quién era el Gabrielo que cantaba? Que yo no era, tío. Y yo no era el que cantaba. El que te está diciendo, es el Gabrielo. Ese es el Gabrielo, tío. Ese es el Gabrielo, tío. Es un normal de mierda. Sí, es un normal de mierda. ¿Yo qué dices de mí, tío? ¿Qué dices de mí? Cris, Cris, te has puesto una voz. No me toques los cojones. ¿Qué dices de mí, desgraciado? Que yo no soy. Que es un tío down de mierda. Que se come tantas pollas. Que se ha atragantado. Porque te digo. Informar. Me está... Me está molestando. ¿Qué me está molestando? Si yo no estoy cantando. Es el down de mierda. Toca pelotas. Es un normal de mierda. Que se ha empapollas. Pero a ver, que no estoy cantando. A lo mejor eres tú. ¿Yo cómo voy a ser yo? ¿Qué eres tonto? Me cago en tu puñetera madre y en tus muertos. Estás llorando ya, eh, Gabrielo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Somos tochillas locas. Pero que tío, que yo estoy cantando down de mierda. Pero cálmate, cálmate. Que te estás poniendo muy tensa, eh. Es que decís que yo estoy cantando y no estoy cantando. No te pongas tensa, que te veo muy tensa. Tenso, tensa. No soy una chica. Eres una chica, no me jodas. Con esa voz de chica, no me jodas. Si no, eres un niño rata, eh. Pero los down de mierda. Y son los reis. Mongues de mierda, tío. Mongues, tío. ¿Y tú qué eres? Uno de 20 años. O sea, los años que tengas. Con los años que tengas no se puede jugar a la play. Pero está por el mo... ¿Cómo que no? ¿Tú sabes que esto es Peggy 16? Ya. ¿Cuántos años tienes? Yo 10. ¿Qué haces cantando Kaiju, chaval? Pues que se me va a cerrar la canción, chico. ¿Lo ves que era él que cantaba Justin Bieber? No, no. Ahora la ha cantado como aburro. ¿Lo ves que era él que cantaba Justin Bieber, tío? Sí, sí, sí. Chaval, ¿qué te han de comer? Chaval, ¿así qué te han de comer? Niña, mata me, dame mierda. Mira lo que hago en tu cara. Payaso, payaso. Y eres un payaso. Niño, cállate ya, hombre. Me has dicho que te mate, yo te he matado. Me cago en tus muertos, me cago en tus muertos más frescos. Padre mía, el baú de Chris. A ver, Chris, vuela por mí. Qué chingada. ¿Dónde está? Aquí ya lo puede pasar. Amor, se los me trito, se los me trito. Aquí ya lo puede pasar, se puede venir. Jejeje, que no puede venir. Qué niño más retrasado, tío. ¿Por qué? Madre mía, yo me voy a... Oye, Javier. ¿Quieres hacer un glitch para ser inmortal? Mi idea es que es 1017. Tú vente, vente a donde estoy yo. ¿Tú también quieres hacer el truco para ser inmortal? Vale, primero que le haga uno y luego que le haga otro. Tienes que llamar a mi casa y darle todo el rato a la X sin parar. Dale a la X todo el rato, todo el rato. ¿Pero en Chris? Sí, 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 sí. ¿Qué te sale? Me lo puedo quitar, mierda. Me lo puedo quitar. Vale, espera. Va bien el truco. Sal ya, vale. Yo mi mamá. Mi mamá. No puedo saltar tampoco. No puedo saltar. Mierda. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Tío tampoco puedo saltar. No hagas nada, no hagas nada, ¿vale? Porque lo haremos en el siguiente paso. Me quedo para ver. Sí, sí, vale. A ver, ¿qué va a ser el siguiente? Ya, ya, ya. Alex, sí, sí. Vale. Se me ha trabado. ¿Se te ha trabado? Pues ya puedes matarle, tío. Vale, perfecto. ¿Me puedo saltar? ¿Que la ha matado? Bien, bien, bien. Vale, a ver. Ahora sal. Sal de ahí. Sal de mi departamento. ¿Se ha centrado al apartamento? Se me ha trabado. ¿Qué te sale? La cinemática del departamento. Es importantísimo que no te salgas de la sesión y la pagues, ¿eh? A mí una vez me pasó. Tuve que llamar a Rockstar. ¿Quieres que te pase el teléfono de Rockstar? Tienes que llamar a Rockstar. Porque es muy peligroso ahora. Todo perdería los coches, perdería la casa, el dinero. O sea, un personaje se te iría. A ver, ¿te paso el número de teléfono para que llames a Rockstar? El mapa no me sale tampoco, ¿eh? Ya le tengo, ya le tengo. Vale. A ver, es 9-1-636-3-9-2-5. A ver, cuando llames, pones manos libres. Explica lo que te ha pasado. ¿Eh? Está cortado, me cortó. Pero no puedo hacer nada. ¿No puede salir? No. ¿Tú qué tipo de Play tienes? Play Link, que es la que... Bueno, o sea, que... También, también. La que es la rejida. Vosotros podéis girar la Play ahora, sin desconectarla. Hay como una rejilla, la rejilla de ventilación. Vosotros podéis acceder tranquilamente a ella. Pues ahí, ahí soplad, soplad. Sopla, sopla. ¿Para qué? Para que la Play vaya más ligera. Sopla, sopla, sopla con fuerza. Si no, no harás nada, ¿eh? A ver. Tú sigue, sigue soplando. Con fuerza. Vale. Gracias. ¿Podéis moveros? ¿Podéis...? No. ¿Podéis pegarme, Alex? No, ahí no puedo hacer nada. No, tío. No, no puedo hacer nada. En el mismo sitio que habéis soplado, hacéis un grito fuerte y seco. Hacéis... ¡Ah! Más fuerte, más fuerte. ¡Ah! Más fuerte, hombre. No, tío. Si no, no hará nada, ¿eh? No puedo que está... Que está mi... Mi... El maldomento. Que si no, después... Me tengo... O sea, es que tenéis... O sea, pensad que solo va a ser un momento. El mismo sitio donde ha soplado, pero fuerte y seco. Que se escuche. Cada vez que chille, si chille es muy fuerte, sí. O sea, yo pegaría el grito ya de una vez y ya estarías desbloqueado. ¡Oh! ¡Oh! Me cago en todo, lo hable, en todo, lo que se mueve. ¡Ah! Nada, es que hay que pegarlo súper fuerte. Le pego a mi... Tengo el puño y no hace nada. ¡Ah! 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 Y piensa que si... Si no no vas a poder ir a dormir, tienes que estar la Play encendida. ¡Claro! Pues la lías. La lías. ¡Ah! Pensad que le tienes que chillar a la Play, ¿eh? Sí. ¿Pero cómo? ¿Qué? Yo llamé a Rockstar porque me pasó lo mismo. Y me dijo Rockstar que haga lo mismo que estáis haciendo vosotros. Un chillido fuerte, fuerte y rápido. Ya está. ¡Ah! Déjame, me estoy preparando la garganta. ¡Ah! ¡Ah! Y me estoy la venida de mi madre, ¿eh? A ver. ¡Ah! A ver, probate a llamar a Rockstar. Pero cabreate, ¿eh? Cabreate. Sí, sí, sí. Que te escuchen, que te escuchen. Tú le dices que estabas haciendo un glitch y se te ha bloqueado la Play de golpe. Y le dices que has tenido que hacer unos comandos por vos para que se te desbloquee la Play y nada. Y le dices, pero a ver, ¿qué cojones le pasa a este juego? Y te cabreas, te pones chulo, ¿eh? Te pones, vamos. Y le dices, reclamo mis tres millones de dólares en el GTA. Ya me estáis dando. Y ya verás. A mí me dieron. Pero, a ver, a ver. Ponte manos libres. Ya lleváis dos horas y media aquí. O desde aquí, sí. Yo no entorno tiempo ya. Hay que cabrearse, ¿eh? ¡Halo! ¿Hola? ¿Qué quieres? ¿Con Rockstar? Eh, sí, pero ¿qué quieres? ¿Es mi número privado? Mira, si fue un rostro de rondo y yo estaba haciendo un glitch y me quedé bloqueado, así que ya tenés nada. Eh, bueno, no se nos vamos a ir al computador, ¿dónde sabe usted? ¿Cómo te llamo? Me quedo con la policía, no me puedo hacer nada. ¿Cómo te llamo? Y quiero cobrar tres millones por toda esta molestia. ¿Seo? ¿Cómo te llamo, dice? Bueno, yo me llamo y quiero cobrar tres millones a rostar. Ya, estos tres millones te los vamos a dar, pero menos tres millones. ¿Por qué? ¿Te cago en todo? ¿Sí? ¡Dime! ¿Qué pasa? Javier, ¿qué te ha dicho? Y te que me iban a quitar tres millones. ¿Y te han quitado dinero? Ahora, ahora, ahora se me quedan 73 mil dólares. ¿Aquí te han quitado dinero, en serio? ¿Los de Rockstar ahora, por llamar? ¿Sí, en serio? Llama, llama, llama otra vez, porque te han quitado. Llama, llama. Cágate en sus muertos, ¿de qué van? Encima. Mira, yo ya me sale recibiste dos mil por un comporte de esto. Sí, sí. ¿Me entraba mucho? Llama, llama a Rockstar. ¿Me lo llamo otra vez? Llama a Rockstar, cagándote en todo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Me quitan todo el video del rojo? ¿Me lo quitan todo el video del rojo? ¿Me lo quitan todo? Ay, que padrón. ¡Me van a quitar! Que se vaya preparando porque lo vamos a tirar al mal perdedor Y sigue así cabronado Me cago esto Mete la escania, mete la escania Ahora tenemos todo el poder Ha recibido menos 10 millones Me cago un ton Pero se la han quitado todo Estoy llorando No, no, me cago todo Me cago un ton Javier, que esto ha sido un troleo, tío Si, lo sabía Y los Rockstar han tan troleado más que yo, chaval Ahora tengo solamente 2 millones ¿Y de cuántos tenías? 40 Oye, pues mira, si quieres Un amigo mío que hacke Si quieres te ingresa dinero, de verdad De esos 38 millones que te han quitado Me cago en todo 38 millones Oye, Alex De la que te has librao De la que te has librao, Alex He llorao, tío He llorao de risa He llorao de risa, tío He llorao de risa, tío Eh, eh, eh ¿Qué asco da esto, tío? Te juro por Te juro por Te juro por Mis testículos Que me había pedido Atuna Woody Pero como no tiene Ha mentido Yo voy Calentando la garganta Porque el otro día Me sangró ¿Vale? ¿Qué asco de gracia? ¿Toro? Tu muerto Me cago en tu puta madre ¿Quién la sigue? 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 En verdad he ganado yo En verdad he ganado yo Porque yo he esperado A mí no me hace ni puta gracia No me hace ni puta gracia Ni puta gracia Esa es risa, hace mucha Está espantado para el espionero Nos ha impulsado hacia la superficie De las caras Chile Que sigue Que me estaba motivando ¿Cuánto poca? Yo la BMX ¡Eso es bien! ¡Tonto! ¡Tonto! Tonto seguro A ver como salta esto ¿No Rick? Mira a ver como no salta ¿Para no le da falta? ¿Y si hay que saltar? Tú, Rick Esta es la carrera Si no lo puedo hacer yo ¿Y esto cómo va, macho? ¡Se me caigo! ¡Tu putísima madre! Me ponen muy nervioso Porque él llega Y yo me voy a leer el último Y encima Se pone ahí Para que no pase Cada vez que no pasa Chilla, ¿sabes? ¡Madre! ¡Madre! ¡Qué puta! ¡Madre! ¡Venga ya, amigo! A ver, espera, ¿eh? Espera un segundo ¿Qué haces? ¿Está piendo? ¿Qué haces por el vídeo? Terminado la este, chico ¡Ahí estamos! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! 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 Es un normal, viendo un vídeo para motivarse, tío Cris, tío, quítate de verdad, o sea, yo necesito ¿Me voy a tranquilizar? Es que es imposible, macho Y una, y otra, y otra, y otra vez Y que no salta la retrasada esta Para la próxima vez me voy a cambiar el personaje El personaje, ¿qué tiene que ver? Es tonta, macho, su putísima madre No, si llegara el tonto de este antespeño Cris, esperate, te juro que le hago ahora, a la primera Espera, me pongo el discurso, ¿vale? Me le pongo otra vez, y ya está Con busca a todos a la felicidad Ahí va En nombre de la democracia, te vemos un irreversible ¿Qué está haciendo? ¡Te vemos un irreversible! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué se va? Me veo el discurso, una vez, otra vez, otra vez Y no No tenías ni que saltar, ¿sabes? Ya, tú y yo me lo han dicho Pues voy a saltar, ¿sabes? Que sale, y no De verdad, me está dando un ataque de estos Epidépticos fotosensibles Bien, yupi, soy tonto, bien ¿Cómo lo sabes? Pues porque se ve Me estoy hinchando, tío, o sea Me estoy poniendo rojo, estoy sudando Se me está poniendo la piel de gallina Estos son los síntomas de la epilepsia, esa, ¿eh? Yo lo... Me está dando a mí una epilepsia fotosensible De temblado Que sepa que la fuerza está contigo Mamá La fuerza está conmigo Es que me he caído Que me he caído Me he caído, tío Te he tirado yo Vale, ¿dónde estás, Chris? ¿Dónde estás? Ahora para que lo haga Yo me parto el culo Como lo haga VAMOS VAMOS Me caído en su puta madre Joder, tío Ay, que as, macho No, Dios, as, ojo Joder Y quítate de ahí, tío Es que es tonto O sea, justo donde tengo que coger la carriera Y te de... En tu puta medio, tío Date el puto asco, macho Tío, que te quites ya El, 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 el airbook El airbook, vale, va Oye, tú, tú eres un normal Pero si no es un normal Chica, aún tu putísima madre Lo ha dicho, 100 más, 100 más Y claramente Son retrasados Así, los buenos contra los malos Pa, 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 leal Vamos a poner las cartas sobre la mesa Aquí el nori y yo somos inteligentes Muy bien, eh, tú, has jugado de inteligente No le puedo dejar pasar Ocupate de aquí Larry, tú te valéis Y yo mientras gano, ¿vale? Me parece correcto Venga, venga Mira, mira el creep, viene el creep No es lo suficientemente inteligente No, 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 no ¿Seguro? ¿Seguro? Mira, deja, te empolaba Hostia, la farola Oye, que viene el creep, tío Que viene Tu puta madre, tío Creep, espérate, espérate, tío No, macho, que no había visto la bajada de esa rara Creep, que te pere, híos O sea, no seas gran paso, carros Macho, da to las co, eh Da to las co, jugar con este Yo tenía la impresión Y apenas tenía la potencia y la fuerza de la energía Claro El no ríe El no ríe El no ríe Fue el reba del tuyo de que la vía El no ríe Dime Dime He conocido aquí al driver y a un colega que quieren hacer el truco ¿Qué has llevado a pasar ahora, tío? Me has dicho, tengo una sorpresa Hostia, ¿en serio? ¿En serio es el jetpack, tío? Sí, sí, sí Lo acabo de encontrar hoy Te lo juro, me lo has pasado hoy Chavales, ¿vosotros sabéis qué es lo del jetpack? Sí, sí, sí ¿Qué es el jetpack? El EF lo ha conseguido Una mierda, joder Yo me lo creo Yo tampoco me lo creo, tío Uuuuuh, la sus huevos lo que ha hecho con el coche Este, este Para que veas, para que veas son mentiras Pero el Danny ese sabe, sabe que le vamos a hacer el troleo Pero el amigo no Y me ha dicho que el amigo es tonto Que le hagamos a él Pero que el driver, el Danny va a seguir, va a seguir el juego también Una cosa, tú Hola, ¿cómo ha quedado? Oye, pero tú sabes que lo del jetpack, que eso es más guapo que todo Tenemos los primeros en el juego Eso tengo que verlo yo, eso lo tengo que ver yo Ey, driver, tío Merci, tío, gracias, eh Yo quiero ver el jetpack, tío Dejadme hacerle una foto con el móvil, por favor Seremos dioses, tío, no, no Tenemos que ir al helipuerto A ver, ¿he muerto? Tú no sé si habrás visto lo del vídeo Que se tenía que conseguir un ovni, no sé qué Pues, se tiene que conseguir un ovni ¿Un ovni dónde se consigue un ovni, tío? Me está extrañando ya Haciendo unas pruebas Vale, hay que hacer prueba auditiva o algo así Está todo activado, ese Dice que tiene que estar todo activado Si no, no sale A ver, uno tiene que decir, por ejemplo, driver Tiene que decir, Josh o Pau Josh o Pau Vale, pues tú tienes que decir Dios o Dasarte Vale, perfecto Creo que ha funcionado, eh Tiro, giro, giro, giro ¿Quién es? ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Tú, me ha tirado para abajo A mí también El ovni, míralo Me ha tirado para abajo, tío Tío ¡Eso es el agua! ¡Las profundidades del agua! ¡Hostia! ¡Hala! ¡Qué pasa! ¡Jajaja! ¡Voy a hacer una foto, tío! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué haces una foto, chaval! ¡Jajaja! 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 Eso es, chaval ¡Qué fuerte, tío! Y estas cosas ocultas, tío Del juego de Rockstar, tío Cuidado, cuidado Mira, desaparecido Desaparecido, tío ¿Lo traigo otra vez? Estoy flipando, tío Vale, dicen que hay que pillar un objeto volador Vamos a subir todos aquí Tengo que subir Y para arriba ¿Ya? ¿Subimos para arriba? Eso es Cuando ya no se pueda tirar más arriba De con el helicóptero Dice que nos tendremos que tirar Nos tendremos que tirar desde el helicóptero Y mientras nos tiramos No tenemos que abrir el paracaídas, ¿vale? O sea, ¿sin abrir el paracaídas? Sí Sin duda, hostia, nos vamos a pegar, chaval ¡Jajaja! ¿Pero cuántos años tenéis vosotros? Pues, 16 ¿Qué edad tiene? Yo tengo 27 Y ahora mismo estoy flipando Que cuando caigamos del helicóptero Uno a uno tienes que decir Osarter Lerob Nodreb Red drop Lerob Drone Eso, apúntatelo en un papel, ¿vale? A ver, a ver, dime, dime, ¿cómo es? Osarter Lerob Nodreb Así es, ¿vale? ¿Te lo has apuntado ya? Sí, sí O sea, tocamos el suelo y le damos todos a apagar el botón de la prenda Y luego cuando volvamos tendremos el jetpack y ya lo tenemos O sea, mira, nosotros nos tiramos del helicóptero Decimos la frase esa, cuando toquemos el suelo y hayamos muerto rápidamente apagamos la play Cuando hayamos muerto, ¿no? Sí, pero no despleguemos el paracaídas, ¿eh? Osarter Lerob Nodreb Redón Por el rellazo Vale, vale No habrá ese paracaídas, ¿eh? Cuando estemos muertos ya lo pagamos, ¿no? Sí, eso es Y decir las frases Osarter Lerob Nodreb No se ha escuchado decir las frases, ¿eh? Yo lo he escuchado, ¿eh? Osarter Lerob Nodreb Se ha desconectado, se ha desconectado ¿En serio? Se ha desconectado Que hortia Lo ha dicho como cuatro o cinco veces, tío Se ha desconectado, colega Se ha desconectado, que te lo juro Se ha desconectado, loco A ver, ahora se ha desconectado, chico Eh, eh, espérate, espérate Que cada uno se pille helicópteros diferentes Y estamos súper altos Y decimos ¡Buah, chaval! Estamos con el jetpack Y el que no nos vea, ¿sabes? ¡Hostia, nos pillamos un avión! Nos pillamos un avión, ese Para hacer algo más real ¿Dónde está, tío? Me vas a cagar, chaval Esto es la puta polla, tío ¿Dónde está? Escúchame, ¿dónde lo tengo que coger? Hay que darle a suicidarse Espera, espérame, amor Un momento Un momentín, un momentín Espera, cariño, un momento Espera, espera, vuelvo Pero intenté que lo varias veces, tío Porque a las primeras No te creo que te salga Claro ¿Qué dices, mi amor? Aquí con unos chavales Dile, dile a tu novia Que tienes el jetpack Que eres el primero de España Díselo Díselo, tío Con el jetpack, ahí A la frente, a tu, mi amor ¿Qué dices, tío? Eh, escúchame, chaval A mí no me sale, eh Jetpack Eh, ya verás Que cuando lo tengas, tío Vas a subir como un cohete, tío Para arriba Pero tío, que flipas, tío ¿Sabes? Tienes como los cañones esos de jet, tío ¿Sabes? A ver, pero venidas Cuando estés en el aeropuerto Va, aterrizamos en el aeropuerto, ¿vale? Ve hacia el aeropuerto Ve a la aeropuerto Vale, pues yo voy a aterrizar en el jetpack Ya lo escucho, ya lo escucho Tiene una avioneta, ¿no? Es una avioneta Increíble el jetpack ¿Ese es el jetpack? Sí ¿Fuck the police, Niko? Oh, nígeru Nígeru, 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 nígeru No, no, eat Nígeru, 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 nígeru ¿Tienes el capullo ese que no para? Niño, reten la partida Niño, reten la partida ¿Ya no? ¿Qué tal? A ver, un momento, tú, coge el volante Que voy a silenciar al pavo este A ver, ¿cómo se llama el que no para decir? Niño, reten Elite Allian se llama Gracias por avisarme Tu, aquel es un maldito cabrón Ese pavo Y hay que ser, niño rata Comiendo quejo de cabra Pues yo silenciaba el pavo Que no para de decir Monger ¿Quieres parar de cantar? Monger Que eres un monger Uy, lo quemaba vicio Uno, 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 uno ¡Niño Rata! El de Niño Rata Es el Christian, ¿verdad? El de Niño Rata Se lo ha jugado Christian ¡Niño Rata! Se ha pescado el de Niño Rata, ¿eh? Cristian te lo ha pegado una paliza chaval ¡Niño Rata! ¡Gristian, te la estás jugando! ¡Niño Rata! ¡Niño Rata! ¡Niño Rata ...¡¡Niño Rata! ¡Niño Rata! ¡Silencio no, que está re en su était de la cabeza! ¡Niño Rata! ¡Niño Rata! Silencio no, que le consultan ¡Niño Rata! ¡Niño Rata, que me expulsan! Vale, escúchalo ¡Niño Rata, que me expulsan! No hay ratas que se distorsionan la voz 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 Me cago en todo y que no pasa nada que no pasa nada que no pasa que no pasa nada hola chavales, hoy voy a hacer un tutorial para hacer un niño rata de la crew que nadie sepa que era un niño rata porque era un chungazo que me va a meter porque no paro de cantar nos vamos, nos vamos a ajuste de accesorio, cambiador de voz y vamos a ir subiendo de tono a ver como chaval tenía el cambiador de voz puesto y lo malote que era, dios mío hola, hola nada, hay que subir otro tono porque aún se te nota la ratita, vamos a subir otro tono hola, hola hola, hola nada, tampoco, vamos a subirle otro tono hola hola, hola a ver, voy a ver el niño ese que me amenaza ya verás que chaval, el niño lo tenía en la cuatro en la menos cuatro dale ya, que estos tontos te voy a meter, eh hola, pero será payaso que será puesto menos cuatro hola, más o menos menos cuatro, eh menos tres menos cuatro, hola, que payaso, tío hola, eh, que es de la crew y se pone menos cuatro me pongo menos cuatro porque soy un chugazo de reviento de partos dos mil dos metros así es como ser respetado en el cta cinco ponerte menos cuatro hola, hola hola oye chavales queréis tener la casa de Franklin como propiedad vale aunque cuesta ciento treinta y algo no, la casa de Franklin es gratis tanto pues, ¿cómo que es gratis? si, es un glitch es tu casa y puedes meter los coches y todo claro, es como una casa pues si, yo voy, ¿cómo te llamas? es la casa de Franklin yo me llamo, vamos a cantar vamos a cantar si, voy a donde estás tú ¿tú sabes que vamos a cantar va con Hugo? lo sé, no soy tonto lo que pasa es que él me lo quería poner raro como todas las demás personas oye chaval, me estoy viendo con el cristal me voy a disparar está brindado coño ¿sabes lo que te digo? ¿qué tío eres chaval? ¿qué tío eres? ¿Lol? ¿Has desaparecido? ¿Lol? ¿Qué? WTF ¿Cómo? ¿Dónde está tu coche? ¿Mi coche? bueno, yo voy a llamar para que me lo traigan ¿Qué? un tío que se llama Madrión Andrés nos ha explotado el coche que se vaya mierda ¡corre! aquí está el coche ya ha hierrado si, conduce, maneja, maneja espérame espérame aquí ay pero ¿qué has hecho? tío me has ratito nao vale, ponte como yo, ¿vale? que me ponga como tú pero con tu coche, trae tu coche ahora lo traigo ¿entro? no vamos, ahora tenemos que hacer la prueba para para activar las vallas ven, ven aquí, ven súbete al helicóptero vale ahora, tienes que decir vayas, regenerate vayas, regenerate regenerate vayas, regenerate a ver si ha salido mira, mira lo que has hecho no, no, no te subas, eh ¿has visto? que guay ahora, te pones aquí y le das a subirte al coche ah, ya, ya me subí vale, ¿y ahora yo qué hago? a ver, acelera acelero si lol dale, dale el R2 pulsa el R2 3 segundos 1, 2, 3 ¿qué has hecho? me has dicho que puse el R2 3 segundos ay, ¿qué has hecho ya? espera, me parece que estos coches funcionan debajo del agua vale, vamos a regenerar la valla, ¿vale amigo? vayas, venegeras si, funcionó a ver, hazlo a ver no me dejes pulsar triángulo no ya está ¿sabe lo que ha pasado? ¿qué? el coche este no vale para hacer el truco de la casa coge el coche ese y llévalo a tu casa yo te sigo desde el helicóptero salte, salte sin el coche salte, andando andando, vale la, 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 la coge este coche corre, corre, coge este coche Este coche lo sustituyes por el que tenías antes A ver, ahora salte con un coche tuyo que tengas Vamos a probarlo con otro coche tuyo A ver, cántame algo de Abraham Mateo, cántame No sé nada de Abraham Mateo Venga, ponlo A ver, ya estamos en la llama, ¿eh? ¿Y las frases? ¡Vayas! ¡Rene, jene dejarte! ¡Rene, jene dejarlos! Dudo que este, que con este coche funcione Ponte aquí delante, vale, pues no funciona Te lo dije, se supone que tenía que ser con un coche gordo Oye, ¿nos vamos a buscar a las chicas? ¿Qué chicas? Ya sabes, las que te encuentras por la calle ¿Las prostitutas? ¿Sí? ¿Qué quieres hacer con ellas? Tú ya sabes Vale, sustituyo el coche que hemos usado antes Pero recuperaré mis coches, ¿verdad? Sí ¡Aaah! ¡Ay! Seguiré a dar un paso La casa de Franklin Terniga Terniga marrón ¡El chocolate! ¡El chocolate! ¡El chocolate! ¡El chocolate! ¡El chocolate! ¡El chocolate! ¡Vaya, drenejérate! 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 hombre yo llama día de la parece vamos a probar con una con una vez de haber aparece a ver aparece allí adelante los atraído cuando quieras y lo van a tener que vaya a tener que ir a que tengo el triángulo triángulo ahora ahora has visto ha funcionado y ahora que hay que hacer a ver a ver ahora vamos a comprar una casa de una casa que se va a sustituir pero nos estamos pasando de la casa de franklin no ya verás es como un espacio-tiempo de las artes y una mezcla ya lo verás ahora mismo una mezcla de tiempo que cuesta 121 mil dólares pero vale la equis y me pone para sustituirlo por un apartamento a ver que es que les acabamos no se puede hacer más y esas son las más grandes que tenemos ahí tiramos la basura a ver ahora pero es que esas son las más grandes que tenemos a ver a ver pero que es la verdad pero que hay más pero del mismo tamaño que no pero que no que es la verdad que no que son del mismo tamaño a ver pero que ese es el más grande que tenemos que yo ya he enviado a ver te presento a tu nueva casa vale vale bienvenido a tu casa seguro si voy a ver si puedo entrar no ahora ahora hay que hacer ahora hay que entrar mira te cuento tú porque lo vas a tener que hacer tú te pones aquí en línea ves aquí coges carrera y ya es el bache intenta subir al tejado vale cada vez que salte o sea cuando vayas a saltar hacer así y tienes que decir te quiero casa de franklin cada vez que lo hagas tienes que decir te quiero casa de franklin vale de acuerdo vale ahora lo conduces tú te quiero casa de franklin te quiero casa de franklin no oh dios te quiero casa de franklin te quiero casa de franklin cada vez te quieres entrar tienes que decir ¡Kamekameka! Super chillando ¡Kamekameka! 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 ¡Corre, corre, corre! Aparezco por el otro lado ¡Kamekameka! ¡No, tío! ¡Kamekameka! ¡Hentrao! ¡Hentrao! ¡Hentrao, tío! Tío, es tu casa, tío, es tu casa ¿En serio puedo utilizar el telescopio? Sí, no puedo salir por la puerta Ahora me entero de que era un bug ¿Cómo que era un bug? O sea, que lo pudiéramos haber hecho Sin decir esas palabras y sin hacerlo de las vallas Una cosa Dime ¿Mis coches se han ido a las miércoles? ¿Dónde están tus coches? Abre el garaje ¿Cuál garaje? ¿El garaje de tu casa, tío? El de something Claro ¿Sabes cómo se abre la puerta de un garaje, no? Eh, sí, te acercas a ella, entras y ya Pero esto no... No, no, no Esta es la de Franklin, esta es especial Para abrir la puerta tienes que decir ¡Ábrete sésamo! ¡Ábrete sésamo! Pero más fuerte ¡Súper fuerte como antes! ¡Ábrete sésamo! ¡Ábrete sésamo! ¡Ábrete sésamo! Música Bueno amigo, espero que te haya gustado tu nueva casa a la otra punta de... ¡Hijo de puta en mis coches! ¡Pero y mis coches! Pues los has sustituido, tú sabrás ¡Oye, pero me dijiste que los iba a recuperar! ¡Mentiroso! ¿Sabes lo que me costó tu nueva de ese coche? ¡36.000 dólares! ¡En serio tío! ¿Sabes lo que me ha costado tu nueva de esos coches? Y que de mi esposa y me digas mentiras de que los iba a recuperar y que los sustituyeron Y tu casa que está ahí a tomar por culo, está guapo ¿eh? ¡Pero que me importa tío! ¡Que me importa! ¡Que no me dan mis coches! ¡Qué! Está llorando el que vao ¡Grin, te juro que si te veo que reviente! ¡Lo que pasaba! Si tienes mejores coches ahora que antes tío ¡Cállate! Si tienes mejores coches ahora Oye, que mañana un amigo mío te va a dar dinero ¿vale? Que saque Te podrán pillar Adels, Centornos y eso Busca mi canal A ver, voy a poner uno a ver si es Déjame ver tu personaje Que me dejes ver tu personaje ¡Mentiroso! Que si, que soy yo ¡Déjame! Tío, me sigo atropellando y te juro que te voy a reventar ¿eh? Deja de trolearme que te voy a poner un... ¿Soy o no? ¡Acéptame! ¡No, no, 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 no! Oye, vamos a cantar Tú has visto que tengo un amigo hacker que puede dar dinero ¿no? Cuando mi amigo se conecte le diré que te... Que te devuelve amigo Vale Ahora me desuscribo Oye, déjame Déjame Que me dejes Es que encima pone que eres inmortal Te juro que... Te juro que si te... Te... Sales del coche te reviento ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, va Te reviento a tu coche Bueno, ya ves tú, me lo paga Chavales, me has troleado, Chris Escribíos al canal de Chris Es muy bueno Sí Dios, no te reyes Soy el más popular del colegio Sí Soy el primero de la ESO Pero soy el más popular Puedo decir a todos que se suscriban a tu canal ¿Te ha gustado el troleón que te he hecho? Un poco Un poco Y encima le gusta No, mamá No, mamá Te acercas el ojo con el botón y lo pulsas Con el ojo abierto pulsa el botón De la Play, de apagar el sistema Con el ojo abierto, con los dos ojos Le da el botón de apagar la Play Ah, este es un chico normal, que es un trolero Tío, me lo he creado una mierda Con los dos ojos abiertos le da la botón de la Play ¿Cómo le voy a dar con el ojo abierto? Me cago, quita que es pasivo Quita que es pasivo, eh Venga, Willyre, Willyre, con el ojo abierto Dale el botón de apagar el sistema Que es un truco para ser inmortal La has escuchado, Willy, hijo de puta Es un truco para ser inmortal Me cago, se me hace pensar ¿Qué me cago, qué me hace pensar? ¿Qué hacemos? ¡Uy! Me he cargado a los hermanos gitano Mira, 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 mira Es que como voy a pelear yo con el cobre Tío, de la calle que le diga ¡Este punta, tío! Ahí está, tipo Si te levanto el palo, ahí está, tipo Ahí está, puto, caro Vamos, vamos, vamos ahora Vamos, vamos, vamos Me la ha jugado el palo, Willyre Me la ha follado el palo Vamos, vamos A navaja, eh A navaja, eh Ven, ven Enseñar a quiénes son monos de la pantalilla Venga, va Vente, vente Y se pone monos de la pantalilla Y se pone monos de la pantalilla Y se pone... No te sigues, no Bueno, cabrón Como le pasa algo a la play Te corto la pena a ti y a la otra Agrégame y ahí lo hago A ver, macho Yo estoy en las calles En las calles de la pantalilla Toma Con el ojo, cabrón A ver, cabrón, si tiene que pegar a la play Bueno, si no voy a ir a actualización a grabarlo tú Grabalo, tío, grabalo No, 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 tío, si no A ver, cabrón, lo va a hacer, eh Con el ojo abierto, eh Como deja el ojo A ver, espera, espera Espera que lo va a hacer, tío Espera Tu hermano es más toque que tú, William, tío No, no, perdí Como coño, apaga Apaga la play con el ojo Estoy llorando, tío Sí, tío, apaga con el ojo de la grabación Me cago, tío Sí, le voy a decir que no ha funcionado, ¿vale? Y lo grabas a escondidas, ¿vale? Espera, tío Me entra en el ojo de la grabación Y digo, eh, ¿qué te ha pasado, tío? Dile, dile, ¿qué le has hecho mal? Con el ojo abierto y todo Madre, que lo parió Mira, ya se ha unido tu hermano Este, este que mete más droga, vamos Sí, tu hermano se mete droga Tu hermano, tu hermano fuma, pero Me fuma Ahí, ¿te ves el ojo? Me he estado aquí lo perdido, tío Me ha dado como un calabo en el ojo, tío Ah, tío, me ha dado como un calabo en el ojo, tío Asco, tío, me ha dado como un ojo, Willy Tío, me ha dado como un ojo me ha dolido pero vivo tío a gritar parece que se me ha cocinado el ojo tío que me he hecho una marca de vírculo en el ojo tío no lo ha hecho bien oye en la red te graba y me lo pasa y a ver como lo haces ¿vale? anda con puta me tengo mal otro ojo ya me quedo ciego perdido que no que no yo lo he hecho antes anda fantasma si me ha dolido ahora me quedo ciego es que te tienes que echar te tienes que echar unas gotas en el ojo sal, come la sal y la mezcla con azúcar te la he hecho en el ojo no pasa nada siiii yo le hice una vez ostia no pasa nada encima y si después te echas bastante bien y la estupa va 13 vamos 20 metros si? porque no me la has visto antes así es azúcar tu te echas un vaso no un poco de azúcar y un poco de sal lo mezcla ahi y te lo pone en el ojo claro y te pone un poquillo bastante que te caiga un poco a la boca azúcar y sal en el ojo claro lo mas normal de tu vida lo caliente del mundo es que no te escuche hay que ir al hospital y yo me duelen los poquillo me duelen los poquillo pero no vamos a ver tan cara de mierda que esto no pasa en nadie es que lo veo mucho toda la vida si pero ahora me duelen los poquillo yo me despido ojos que lo tengo hinchas perdido toda la vida pues ya está perdido a ver a ver yo me pongo en el ojo pero es para crecer o algo si te caes si te pones bastante mejor que te pongas los dos ojos a los dos y si te caes a la lingua y si te caes a la lingua de los dos ojos mañana te levantas con 20 centímetros mas encima creces que no podias cantarte el otro dia la valla porque eras muy bujo el paso ya lo tienes azúcar y sal limon o zumo de limon o algo no copacoda la copacoda te da 5 centímetros mas creo y en el ojo y despues lo chupas ya venido Willy a ver si quieres cerveza un poquillo la espuma blanca tiene que ser espuma blanca a ver espera que en la nevera habia algo de cerveza mira la cerveza 5 centímetros con eso me lo juro voy a medir lo mismo que Pablo Gasol tío pero Willy pero en verdad va a crecer te has visto como estoy yo y encima te van a salir abdominales si? si es mi esto lo hacen para futbolista va 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 me lo echo en el otro ojo este no es los dos ojos no te va a crecer una pierna mas no te va a crecer la otra tonto ay ya lo tengo tengo un brebaje tío esto parece que no que esta buenisimo hombre pégale un trago pégale un trago que te va a engordar la polla la mamá dice que es con los videos si y despues dejas que caiga pa tu boca y lo chupas no? y cuando lo chupas y ya te lo ha chupado te das con el ojo apagar la play ya está ya está lo esta grabando ahora ahora ya esta grabando ya tengo ya grabando aquí una persona doy un poquito games con la pulsana jajajajaja una idea de un cabron tío lo que te jodas mi hermana Cuando ya es para la play y de todo si digas o no me despido de vosotros eso esto lo he hecho pa parecer luego le pasas a la camara a tu hermano Stuart como es? como que veoű kapá chat pa vosotros quien es que es lo patrís Acuérdate, acuérdate que cuando le das al botón tienes que decir no doy pa más No doy pa más Eso es, venga va cuando quiera Acho tío, acho me arde tío, acho tío me arde, me arde tío Bebe, 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 deja que cae pa la boca, bebe, bebe A ver, eh, eh, muy sencillo que hago, le doy a los ojos con el mando que hago No, no, dale, dale Winnie que hago, le doy a los ojos con que... Aquí, Winnie que me arde Winnie Que no, no estás tanto, Winnie que hago Me arde Winnie, me voy a lavar los ojos eh, que me arde No, 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 estoy tranquilo Apago con el ojo en la play Eso, sí, sí El ojo abierto eh, el ojo abierto El ojo abierto tío, me arde Winnie, me arde Winnie Me arde Me arde Espera que me lo abro con el dedo tío, me lo abro con los dedos Venga, venga, espera, espera, espera Acho tío, me arde Aaaaaaah Tío Intenta, intenta los ojos de una, eso es bueno, eso es bueno Oye Dile que te lo pase tío, dile que te pase Está loco perdido eh tío Hostia tío, no me lo que... Madre mía Madre mía, estoy llorando tío, yo creo que era el mejor troleo de la historia tío Yo le digo, ¡adme el jueves! ¿Qué hago? No te vas a ir con el mando, te vas a ir con el puñetazo Ve, ve, ve Si cuando viene te empieza a ir a pegar puñetazo Que cabrón Este nada más que tonto perdió macho, y no sé ni lo que hace, ni lo que dice, ni nada Tío, tu hermano tío es muy, muy tonto tío eh Tío, hasta de mañana, pinta metros eh Buah, quinta hora Willy, no vuelvan más ¿Qué? ¿Qué no vuelvan? Me duelen los ojos tío Eso es bueno, eso es bueno Eso es bueno que no vean Más me echaba, más me dolía Y me duelen los ojos izquierdos porque lo ha pagado con la play tío Pero... Es que la se la había pagado con el derecho tío Y ahora me duelen los dos Me duelen Willy, no puedo ni 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 ve Cabe muy bien la tele Willy La más vamos a perder Eso es bueno, eso Continuaste el Willy Más crece Willy, me doy los ojos tío Me lo ha escuchado Willy No, no pasa nada Es que es Willy Tome caso mi Mañana cuando te despiertes Vamos, va a medir Más que... Más que yo, igual Sí, me la se la va un poquillo, sí Por la madre la vas a crecer 5 centímetros, ¿qué? Ya No jodas, sí Creo que lo va a tener a ustedes de nuevo eh No, 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 una mierda, ya me lo hago mañana, me lo veo mañana ya. Y no pasa nada. Willy. ¿Qué? Ha dicho la mamá que me estás mintiendo, que como te pille se va a poner fino. ¿Qué? Ha dicho la mamá que te va a poner fino, que mañana te va a coger y te cuela porque está el papo, que si no te avienta el otro. ¿Cómo estás? Me ha dicho que me estás engañando, Willy, hijo de puta. Encima, lo he hecho yo y mira, mira qué alto soy, chaval. Que me termine la calle, Dios mío, yo, yo. No, no, madre, que si. No, el papo. Pero es que ahora eres el más retrasado del canal, ¿sabes? Hijo de puta. Ahora me ha hecho reflexionar el tree, mira. Porque hay esto que iba a ser el más retrasado de su canal. Me ha esperado a presionar el pobre. Bueno, chavales, espero que os haya gustado este largo especial de una hora. Y nada, chavales, 20.000 likes y el año que viene haré lo mismo. Adiós, chavales.